¡A sus órdenes! ¡Me he quedado una guantesita! ¡A ver si vienes donde es tú! ¡A ver si vienes donde es tú! ¡Olé a ver! ¡Mi teniente, mi teniente! ¡Los de tú vienen por el piojito! ¡Aca! ¡Somos superanchos! ¡Laci! 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 ¡Raci! ¡Raci! ¡Man, perché el mío nuestro, ¿eh? ¡F Пом Jones, gente, tu lo andas vemos! ¡Vamos! 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 ¡Lanzo de prisa a ti! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa! Somos todos de Loreto, un barrio con mucha gente Hicimos la xiligota, porque nos gusta cantarle Y si nos damos la nota, somos todos chiquiantes El de la letra, el de el poeta, que vive todo en la carpeta El muchachito, que está gordito, porque se harta de galletas La musicilla, lanzó mi hermano, con el piano de los reyes Y nos gustó la garganta, para que haganle a todos ustedes Y si no nos llevamos premios, vendremos de nuevo el año que viene Resulta muy doloroso, que cuando da noche paso Cualquier grupo de mocosos, el curador no ha de caso Estar ya, no al mismo tiempo, de todos los grupos mayores Y vamos igual de contentos, a cantar nuestros folclores Y nos llevamos, desde hace años, ya nos llevamos año tras año Que nos prestan las atenciones, que merecen nuestras canciones Y con lo visto, no necesitan, que vengan a cantar chavales Y yo diga a sus señores, que a los niñas y que a mi madre Porque sea en el futuro, la que va a ganar, la que loca ¡Navale! Mi padre me lo contaba, que cuando era chiquillo Con un cubo se marchaba, con un cubo se marchaba La marijaba un gallillo La playa estaba limpia Y daba gusto pisarla Porque existía conciencia Y entre todos la cuidaba Pero hoy en día, fiesta de pena No se dice que ni la arena Sobre la basura, pote y lata Sabatoviero y alpargata Dice mi padre, que pa' dañarse Hay que ponerse esa patilla Pa' que no te cortudeo Ni caranie la rodilla Oh, porque en cualquier momento Te clara hasta dentro Una vez, rinquilla Para comenzar el deporte Que entre niños de mi edad Es necesario se adopten Soluciones de verdad Yo quiero papá este año Hacerme el socio del Cádiz Y voy a no nos quita caño Pero dinero no hay Mi mamá quisiera Que tú pidieras Lo propio pico conmigo al fútbol Pero tú sabes Que a mí me cuesta Hacerme el socio seis mil duros Hombre de hilo Que es imposible No estamos para hacer el telenoche Tendremos que conformarnos Viendo la telenoche Lo que importa es el calo O lobo es el teleno Que es el rigoyen La mañana como sea En el recreo yo me quedé Me buce guardo de bolita Y hasta la tranca de caquita me llené Esta es la clase Que no me deprimí Y hasta el maestro Fue de mayo Por el pestazo que allí dentro Me ha liado Y todos corriendo Se fueron para el director Y fue tan grande Y fue tan grande La que yo ni en la clase Que el crucifilo De una mano se soltó Cuidado José Que viene la sangre ¡Hasta, hombre! ¡Hasta, hombre! José la logra Podrá de España Y lo dispuesto Quiere pagar Pero al gobierno Nadie le engaña Y es muy difícil Que nadie pueda escapar Por mucho dinero No representen En los países De más allá Tú tienes que pagar Como paga mi padre Por muchas ollas Que tú tendrás que empeñar Y si el dinero Que tú tienes No vas a hacer Saca su mancha Es caña de identidad ¡Cuidado! José Que viene la sangre ¡Hasta, hombre! Es un amigo En el colegio Que es lo más puto Que he dicho yo Y las vocales Saben muy necio Y ni siquiera Manto son cuatro por dos Que no podía De biografía Le preguntaron A ese chaval Que donde se encontraba En la Canaria En un borrillo Contento sin fascinar Cuando yo llegue A mi casa Será un buco Porque esas cosas No las guarda mi mamá ¡Cuidado! José Que hay bien Hasta el frente ¡Eh! ¡Anda, hombre! Con la maestra Fuimos un día A visitar toda la ciudad Y ya llegando Al mediodía A los bomberos Fuimos todos a parar Nos enseñaron La dependencia Y nos montaron En el camión Y la maestra Que estaba allí Con nosotros José el mojardo Que mucho le impresionó Porque un bombero Con la manguera En la mano Y no me explico Porque cambio de color ¡Cuidado! José Que viene Hasta el frente ¡Eh! ¡Anda, hombre! ¡Ah! 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 En nuestro primer año Que acá Y le cantamos Y no Sesenta años Y no Equivocamos Con muchas ilusiones A usted Le dedicamos Todas Nuestras acciones Con él Las manos En la mano Es el que toca La calle Que no se sale ¡Oh! 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 Corre como una ostra Y se come la jajaja ¡Oh! 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 おい! ¡Oh! ¡Oh! Se queda con todas las perras Se queda con toda las perras Vaya cara dura que tiene el mental ¡Oh! Sí, salvo en la xirigota E por qué ha sido un cardín Sí, salvo en las xirigona Es por tensión y una tierra que en el mundo no la hay Y apaga la viña con su paleta Que llama el tidero y cuarta tierra Y llama en su vida y un lo que sea Y quiero que nadie haga el silencio Es una tierra que un rosadero Que sea la más bonita del mundo entero Porque no sabe aquí nadie Es una tierra bonita Señor Macari, Señor Macari Para pelar la gamba Para pelar la gamba Solo hace falta tener la mano limpia Tiene la mano limpia, la uña larga Y tiene mis pesetas Y tiene mis pesetas para comprarla Que caras son, que caras son Gamba, gamba Gamba, gamba No quiero ser marinero No quiero ser marinero Si capitán, porque los marineros Porque los marineros no ganan, no ganan, no ganan, no ganan Gamba, gamba Y ya nos vamos para otro lado El bocurrilla se ha terminado Ahora iré con Alfredo a comer calzón Gamba, 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 gamba Y nos pondremos todos morados Igual que aquí se ponen morados Aunque la ciudad tenga que pagar Todo mi papá Ya no pongo los chavos Ya no pongo los chavos Ya no pongo los chavos Como los chavos Ya no pongo los chavos Ya no pongo los chavos sigue lo que готовo Ya no pongo los chavos En sí Oąda O noir Ala Oろ Tiene dos mules O sino O Van O Nor O To Continue O To I Lore ¡Gracias!